Para calentar tu casa necesitas un enfriador de computadora de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, pero es mejor usar más de uno. Tomamos unas pequeñas ataduras de plástico y enroscamos una de ellas a través de los orificios de montaje de los dos enfriadores y de esta manera los conectaremos. Haz lo mismo con el tercer enfriador. Estas conexiones debemos realizarlas en el lado opuesto al de la ubicación de los cables. Los colocamos con cuidado en el extremo de los enfriadores y los fijamos juntos de modo que los cables queden asegurados con las atadoras. Todas las cosas innecesarias se cortan y obtenemos este maravilloso diseño. Ahora necesitamos usar pegamento termofusible para unir 4 imanes pequeños a las esquinas de nuestra nave. Para conectar la alimentación tomamos los cables que encajan en estos conectores. El negro es el negativo y el rojo es el terminal positivo, sin embargo si no tienes estos cables puedes cortar los conectores y atornillarlos directamente a mano. También compramos un enchufe para un adaptador de corriente de 12 voltios como este. A menudo se pueden encontrar en una tienda de electricidad. Atornillamos todos los cables negativos y positivos por separado y los soldamos en los lugares apropiados del conector. Finalmente lo conectamos y los hacemos girar. Veamos un radiador de calefacción. Aspira aire desde la parte inferior, lo calienta y luego sale por la parte superior. Al agregar un poco de vapor allí, demostramos esto visualmente. Y cuanto más rápido fluye el aire a través del radiador, más eficiente es y más calor emite a la habitación. De hecho, hicimos este dispositivo para aumentar el flujo de aire. Sujetamos los imanes a la batería y la encendemos. Solo miren como aspiran el aire. Sujetamos los imanes a la batería y la encendemos. Solo miren como aspiran el aire. Ahora el aire fluye mucho más rápido y por lo tanto su habitación se calentará más. En teoría, incluso puede apuntar un ventilador común al radiador y esto también tendrá un efecto. Simplemente no se exceda si tiene un sistema de calefacción centralizado o de lo contrario los vecinos de arriba no tendrán suficiente calefacción.